Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a sus amigos Jorge Eboni Yenri de tu espacio Otiface Express El día con lo mejor de la información y les tenemos Los señores del gobierno no se cansan de la vergüenza Y esta vez es su emisario el señor ministro de economía Pablo Arosemenda Barrios Quien se encarga netamente por salamero Y querer defender lo indefendible De lo que es la destrucción del edificio De la escuela de policías Lo cual genera un incertidumbre bastante grande En un país que no hace obra Y se busca destruir lo poco que hay Por favor acompáñanos a ver este video En el cual el señor Carlos Verde La señora Barrios nos deja muy mal parado Al señor ministro de economía En el cual no le queda más que hacerse el loco Por favor es muy importante suscribirse a su canal de youtube Que nos deje su buen like, activen la campanita Que le suscribas en otros medios oficiales Recuerda yo Facebook, un medio del pueblo Siempre para poder informarte Y con esto comenzamos Y la verdad que este ministro viene de mal en peor Recordemos que él era lo que es directamente encargado De la seguridad de Guayaquil Como gobernador del Guaya Pero ahí no tuvo ningún solo logro Más allá de todo esto De la foto como el expresidente No pasaba Ahora en la cartera de estado Tan importante como es el ministerio de economía Que debe encargarse ya los recursos al estado Y a las instituciones para que de esta forma Desarrollen obra Vemos que tampoco lo hace de buena forma Totalmente sabemos que Toda la responsabilidad no es de él Pero sabemos que si como ministro Tiene la responsabilidad de responder ante el Ecuador Porque vemos que en el Ecuador no hay obra No se le puede permitir a un gobierno Que destruya lo poco o casi nada que hay Porque netamente es capricho de ellos Eso se lo hacen saber Tanto la señora Bayona Como el señor Carlos Vera Pero bueno, en fin Cuando nos enrollemos más con este tema Lo importante es revisar Como este ministro por salamero Queda en vergüenza en televisión Lo cual deja nuevamente un precedente bochornoso Para este gobierno del encuentro Con esto pasemos a revisar el video Por favor suscríbete Activa la campanita Y déjanos tu buen like Veamos el reportaje Se cierra el edificio Donde murió María Belén Bernal El denominado Castillo de Greyskull Que se ubica en las instalaciones De la Escuela Superior de la Policía Nacional Donde el pasado 11 de septiembre Le arrebataron la vida A la abogada María Belén Fue cerrado de forma simbólica Tras la posición del nuevo ministro del Interior Juan Zapata Quien además señaló Que debe devolver el concepto De una policía comunitaria Y una policía de servicio Síguenos en nuestras redes sociales En un momento de crisis económica Crisis de seguridad En donde se necesitan recursos Justamente para apoyar En la lucha contra la inseguridad Fortalecer a la policía Y se derrumba un edificio ¿Con qué sentido? ¿Para construir otro? ¿Usted está de acuerdo con eso? En lo que a mí me corresponde El presidente ha sido muy claro Fortalecer los presupuestos De seguridad nacional Es decir De la policía nacional Y de fuerzas armadas Son más de 3.200 millones de dólares Estamos preparando el presupuesto Para el próximo año Y siendo que los recursos son escasos Siguiendo la directriz del presidente Estamos destinando más Pero en esa línea, ministro Destruir un edificio Para construir otro ¿Qué sentido tiene? Perdón Para que la policía nacional Pueda tener más policías Al Ecuador le hacen falta Policías De acuerdo a Naciones Unidas Es cuatro policías Cada mil habitantes Ahorro la matemática Tenemos 52.000 Deberíamos tener 80.000 Faltan Para eso se necesitan recursos, ministro Correcto Y esos son los recursos Que estamos poniendo Pero destruir infraestructura Que se construyó Con recursos del Estado ¿Tiene sentido en este momento Con todo lo que usted acaba de relatar? Mira, yo creo que Lo de fondo aquí Es que estamos poniendo recursos Para construir seguridad Y cuando Pero no me contesta Mi pregunta, ministro ¿Usted está de acuerdo Con esa decisión? ¿Cree que tiene sentido? O tiene Este Es que no Y quisiera preguntarle Más bien ¿Cuál es el sentido? Y si usted lo encuentra Yo te puedo hablar De la cartera Que yo manejo Yo manejo Los recursos Públicos Desde la economía Y las finanzas Y la disposición Del presidente Este edificio Este edificio Son recursos públicos Pero destruir infraestructura Que se construyó Con recursos del Estado ¿Tiene sentido en este momento Con todo lo que usted acaba de relatar? Mira, yo creo que Lo de fondo aquí Es que estamos poniendo recursos Para construir Seguridad Y cuando Pero no me contesta Mi pregunta Ministro ¿Usted está de acuerdo Con esa decisión? ¿Cree que tiene Tiene sentido? O tiene Este Y quisiera preguntarle Más bien ¿Cuál es el sentido? Y si usted lo encuentra Yo te puedo hablar De la cartera Que yo manejo Yo manejo Los recursos Públicos Desde la economía Y las finanzas Y la disposición Del presidente Este edificio Este edificio Son recursos públicos Claro Y la disposición Es muy clara El presidente Destinar la mayor cantidad De recursos Para fortalecer La seguridad Y no hay gobierno Que haya destinado Más recursos Para construir Seguridad Que el gobierno Liderado por Guillermo Lazo Estamos luchando Contra No solamente La delincuencia común O el crimen organizado Sino contra el narcotráfico Y sus tentáculos Y eso requiere Que nos unamos Todos Y No La guerra No es fácil Más cómodo Es verla No más Y opinar Lo difícil Es ser parte De la solución Pero yo Yo confío En que el Ecuador Va a saber Librar bien Esta batalla Contra el narcotráfico Y el crimen organizado Si tenemos el apoyo De todos No me respondió La pregunta Ministro Pero le entiendo No se preocupe Muchísimas gracias Ese orden En lo fiscal Me da chance Para poner Foco en lo social Que es parte De la estrategia De este gobierno ¿Haciendo qué? Lo que se necesita No ¿Se sabe que se necesita? Salud No, no ¿Educación? Por eso En salud Específicamente ¿Qué pasa entonces? Yo te diría lo siguiente Hoy hay una transición De un modelo De gestión De como se lo ha manejado Toda la vida Con corrupción Con ineficiencia A un modelo De medicina cerca Que es algo Completamente distinto Llevamos 16 meses En esa transición Bueno A ver Al principio Esto era una idea Luego la idea Se materializó Ya hay un piloto Ya funciona Ya funciona Abril Hoy es un tema Es un tema De hacer que el sistema Vaya creciendo ¿Hasta cuánto? ¿Saben que la gente Se muere por eso? ¿Ustedes sí saben eso? Yo lo que le puedo decir ¿Y la gente se agrava? Yo lo que le puedo decir Es que Vamos a tener Una transición Hacia un sistema Como el Ecuador No lo ha tenido antes Un sistema Más eficiente Y solidario Porque lo que se trata Es salvar a la gente Ya lo dijo Diego Salgado El otro día Por parte del IES Habrá abastecimiento Recién 100% El próximo año Diciembre Esta vez 90% Sí, sí, chévere La gente no quiere explicaciones Ahora quiere soluciones En un tema tan crítico Y la verdad Con todas las consideraciones Y preponderanzas Que le tiene Esta prensa Que muchas veces La hemos identificada Como pautada Vemos que no pueden Tapar el sol con un dedo Y le ineptitud a este ministro Quien trata de a toda costa Defender al gobierno Y bueno Para eso le pagan Pero la verdad Eso es un mal concepto Porque quienes pagan El sol Somos los ecuatorianos Y esto se tiene que ver Reflejado en el trabajo Pero vemos Que no hay ni trabajo Ni gestión Porque ni siquiera Tiene las ganas De querer aprovechar Y también Algo para citar El señor Está completamente Desubicado En su comentario Habla que Para poder Derrumbar el edificio Y hacer toda esta gestión Tiene mucho que ver El narcotráfico Yo me pregunto ¿Qué tiene que haber El narcotráfico En todo esto? Más que todo A menos que el gobierno Directamente O la policía Esté involucrado Con el narcotráfico Es un comentario Fuera del lugar Y la verdad Que fueron blandos Los periodistas Porque si hubieran sido Un poco más fuertes Lo hubieran puesto En muchos más apuros Lo único que tenemos Que ver aquí Es que el gobierno Del encuentro Cada vez Tiene más orificios Y los cuales No se pueden completar Porque vemos De que este tipo De situaciones Nos hacen dudar Seriamente De la capacidad De entrega Y de la capacidad De resolución En un país Carente de tantas cosas Ellos quieren darse el lujo De demoler un edificio Que está completamente bien Y no Sancionar a los verdaderos Culpables Quienes ayudaron Al teniente Cáceres Y mucho más Además también El tema de las medicinas Se van a gloriar Que han hecho mucho Pero sabemos Que la gente Actualmente Muere por falta De este tipo de disumos Y eso es algo Que cierra en los ojos Y se hace en los locos Pues claro No le importa Que la gente muera Que la gente De pasiones de ciudades Lo único que le importa Es querer salvar La imagen De este caduco gobierno Que la verdad No va para ninguna parte Con estos comentarios Creo que hasta aquí Dejamos el programa Una nueva vergüenza más Del gobierno Del encuentro Esta vez de manos De suministro De economía El señor Ahora semena Quien queda bien Mal parado En estos medios Por ahora nos despedimos Esto es bueno Aquí lo recomiendas Suscríbete al canal Y a todos mis amigos Por esta ocasión Chau 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 ch